Yo tenía la sensación de que era como un puntapié, ¿entendés? Como era un puntapié para decir, bueno, una mejora se está dando, hay ofrecimientos. Sí se veía que no había voluntad del gobierno provincial, porque no lo hubo en estos últimos meses, para mejorar la situación de muchas escuelas. Eso lo reconoció Rodríguez Alonso cuando habló con nosotros. Escuelas totalmente abandonadas durante la pandemia que no se podían recuperar en estas últimas. Eso también, te lo dicen muchos docentes, que votaron viendo el estado de sus escuelas. Diciendo, acá no puedo volver a laburar. Bueno, pero esa conversación no va por otro lado. Totalmente. Por otro lado. Yo tenía la sensación de decir, bueno, sí, arrancamos. Los chicos necesitan volver a las aulas, necesitamos nosotros también verlos. Tenemos que volver a poner la prioridad en la educación. Ya vemos lo que estuvo. Porque los chicos no aprendieron el año pasado, Connie. O sea, vos tenés hijas más grandes, pero yo realmente admiro, admiro a aquella persona que por vocación eligió ser docente. Yo lo admiro, porque yo sinceramente, nosotros somos trabajadores exceptuados, realizábamos nuestras tareas con protocolos, con reducciones horarias, pero volvíamos a casa. Y particularmente yo, bueno, había que hacer los trabajos domésticos, porque las domésticas no podían darnos una mano y hacer el trabajo de los docentes. Y vos le ponías onda, veías que los docentes también, hay docentes que le pusieron muchísima onda. Adaptaban los contenidos a películas que se iban estrenando. Sí, sí, sí. Un laburo hicieron, pero yo le enseñaba una cosa un miércoles a mi hijo, se lo recordaba el miércoles siguiente, porque venía una actividad relacionada a lo que había aprendido la semana anterior, y no se acordaba de nada. Y vos decías, bueno, ¿qué está pasando acá? Las personas que tienen contacto con la docencia te dicen que no van a aprender porque necesitan la presidencialidad, entonces vos decías, no, van a volver las clases el lunes y después seguirán charlando. Van a aceptar esto y después seguirán charlando. Yo creo que algo de eso había, pero no, me parece que también se subestima el nivel de descontento que hubo el año pasado, y se subestima esto que vos estás contando, el esfuerzo que significó para mucha gente. Pero no es también hacer un mea culpa, decir, che, no, vamos a arrancar, porque el año pasado estábamos todos un poco desorientados, pero el año pasado es el año pasado. Está bien, pero digamos, ¿cuál sería acá el planteo? Arranquen y después discutan. Y sigan discutiendo. Que es lo que de algún modo uno siempre le reclamó a los sindicatos, también en los tiempos de los gobiernos del Frente Progresista, che, arranquen, laburen y mientras van negociando. Pero a mí me huele a enojo, me parece que están enojados los dos, me parece que están enojados, digamos, que tienen un fuerte rechazo por lo que ha sido una política educativa, no solamente por la cuestión salarial. Y me parece que hay una conducción gremial que coqueteó demasiado con el gobierno. Y que, digamos, se mostró demasiado unida en las convicciones o en el planteo del gobierno. Y creo que los descuidó mucho a los maestros de base. Y me parece que también hay razones por ahí. Me parece que es un rechazo a la gestión sindical. Como que votan contra de, al eso, contra, viste. Es una cosa rara, con múltiples motivos, que no va a ser fácil de deserrar. Porque... Y sí, se entiende, Connie, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero en el mientras tanto... No, 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 yo lo estoy diciendo desde el punto de vista de la observación del fenómeno. Bueno, digo, me parece que estas son las consecuencias de haber maltratado a alguien. Viste cuando decís, che, bueno, bueno, lo maltrataste. Sí. Y bueno, a mí me parece que hay una especie de devolución de gentileza. Che, ah, vos maltrataste y yo te voy a maltratar. La propuesta, si vos la mirás desde lejos, es muy buena. O es buena. Es un 35%, digamos, en términos reales. Pero al mismo tiempo pensá que es un aumento del 18%, cuando el año pasado solo recibieron 10%, más un 4% de bono que era no remunerativo. Y perdieron mucho. Entonces, digo, se acumulan las sensaciones de injusticia del año pasado, más la disconformidad con la propuesta actual. Hay como un clima muy deliberativo abajo. No sé si lo percibís. Sí, sí, sí. Se nota mucho la deliberación de los docentes, la discusión. Y el año pasado pasaron cosas muy graves. Por ejemplo, que los docentes no se pudieran expresar en los Facebook de ANSAFE, que les sacaran la asamblea. El año pasado no fue asamblea porque ANSAFE resolvió hacerlo a través de reunión de delegados que administraba al ESO solamente. O sea, digo, todo eso es un cúmulo de cosas que se van acumulando y que generan un nivel de largada de cierto prejuicio del docente. Bueno, no, yo quiero más. Quiero más y mejores condiciones.